Y el alcalde metropolitano Antonio Ledesma rechazó la medida de privativa de libertad contra el prefecto de Caracas y los 11 empleados de la alcaldía metropolitana. Por eso aquí lo que está planteado es un proceso intimidatorio. La marcha del pasado sábado, si lo que le están cobrando a Richard Blanco, lo que le cobran a estos trabajadores, lo que le cobran a Ocas Pérez, fue el éxito de esa marcha multitudinaria, pues bien, que le diten autos de detención a los que convocamos esa marcha. Dijo que entregará un documento ante la OEA y realizará los trámites pertinentes para que una comitiva de esa organización visite Venezuela. Hay que insistir, no podemos cerrar la puerta de los caminos que nos conectan con la comunidad internacional. Nosotros no podemos aislarnos, no podemos dejar de hacer respicar las campanas, llamando al resto del mundo.